¿Cómo? ¡Ja! ¿Sabes quién llegó? Rumba picante Vamos a bailar con mi rumba Hasta que el cuerpo aguante Ya la música retumba Con sabor y su picante Vamos a bailar con mi rumba Hasta que el cuerpo aguante Ya la música retumba Con sabor y su picante ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mira! ¡Hey! ¡Te lo dije! DJ Dan DJ Mirko Y Rolly Madden Una manito en la cintura Otra manito en la cabeza Da la media vuelta Y no te detengas Una manito en la cintura Otra manito en la cabeza ¡Hey! ¡Hey! Da la media vuelta ¡Hey! Y no te detengas ¡Hey! Ven muévete un poquito Ven muévete ¡Mueve, mueve! Que ya empezó la rumba Ven muévete ¡Mueve, mueve! Ven muévete un poquito Ven muévete ¡Mueve, mueve! Que ya empezó la rumba Ven muévete ¡Mambo! ¡Ja, ja! ¡Te lo dije! Cuando te mueves más ¡Qué rico bailas! ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo te mueves? Cuando me miras, mami Tú me enloqueces No sé lo que me pasa Pero quiero que me beses ¡Wow, wow! Quiero que me beses ¡Wow, wow! Mami, no te estreses ¡Wow, wow! Quiero que me beses Mi rumba picante Pa' que no te estreses Ven muévete un poquito Ven muévete ¡Mueve, mueve! Que ya empezó la rumba Ven muévete Ven muévete Ven muévete un poquito Ven muévete Ven muévete Que ya empezó la rumba Ven muévete ¡Mambo! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Hey! ¡Te lo dije! DJ Dan DJ Mirko Y Rolly Madden Y ahora quiero todo el mundo Gozando, vacilando Con este ritmo Todo el mundo Con la mano pa' arriba ¡Hey! Todo el mundo Con la mano pa' arriba ¡Hey! ¡Hey! Báilalo, báilalo Báilalo, bien rico Para todos los bailadores Te traigo mi ritmo Oye, gozalo, señores Báilalo, báilalo Báilalo, bien rico Mueve por aquí Mueve por allá Menealo, menealo, menealo Y tú verás Báilalo, báilalo Báilalo, bien rico Un ritmo que está caliente Pa' que lo baile toda mi gente Báilalo, báilalo Báilalo, bien rico Y queda todo el mundo Con la mano pa' arriba Oye Ja Y que mi ritmo siga Rico, rico Pa' que lo bailen Ja, ja Timbo picante Vamos Mano pa' arriba ¿Cómo? Hey Mano pa' arriba Hey Hey Mano pa' arriba Dice Vamos a bailar con mi rumba Hasta que el cuerpo aguante Ya la música retumba Con sabor y su picante Vamos a bailar con mi rumba Hasta que el cuerpo aguante Ya la música retumba Con sabor y su picante